Entonces, lo que estos autores señalan es que ese segmento que está en la base de la sociedad, fundamentalmente indígenas o de ascendencia indígena, desarrollaron una cultura de sometimiento que los lleva, hasta la fecha, a muchos de ellos, a no mirar a los ojos. Entonces, cuando piden algo, lo piden de soslayo. Se refieren en términos, digamos, demasiado cuidadosos, temen lastimar al jefe, al patrón, porque casi diríamos que traen en los genes esa vieja cultura. ¿Ese sería el pueblo? Ese sería una parte del pueblo. Y la otra parte del pueblo, estos autores le llaman el mexicano ambivalente, que es, ese sí es el grueso, y que representa esta cultura cínica. Es el mexicano que dice, el que no tranza no avanza, no les pido que me den, nomás que me pongan donde hay, el año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo, el de Carranza, por si el de Hidalgo no alcanza. Entonces, este segmento de la sociedad... O el ya se la saben. Sí, 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 ya se la saben. Ya se la saben. Entonces, este segmento de la sociedad no ignora las torceduras del sistema. Pero, al final de cuentas, se han acostumbrado a sobrevivir en esas condiciones. Entonces, entre los localistas y los ambivalentes, son una mayoría. El resto de la sociedad, que porta valores democráticos, generalmente es un segmento que conoce sus derechos, que los exige, que cumple con sus obligaciones, y que suele estar bien atendido por el sistema político. Entonces, cuando tú ves la marcha de la ola rosa, tú dices, ahí está la sociedad civil. Es decir, ahí está este segmento con mayor información, con mayor cultura. Y, por el otro lado, están estas bases que ha alimentado muy bien el presidente de la República y que son sectores menos informados, diría yo, con una cultura cívica muy pobre, que portan la cultura del dame, de estirar la mano, de papá gobierno, y también esta cultura del, ya ni modo, de la resignación, del fatalismo. Entonces, este presidente... ¿Sería el pueblo que está feliz, feliz, feliz? Sí, yo creo que ahí lo que tenemos es este embaucamiento, Paco. Yo recuerdo a este autor, Francesco Alberoni, que habla acerca del amor y del erotismo, y que dice que el amante construye a su ser amado de la misma dimensión de su necesidad de amar. Entonces, lo construyes de una manera que no corresponde a la realidad, corresponde a tu necesidad de amar. Exacto. Entonces, yo tiendo a pensar que estos segmentos del pueblo que recuerdan de Lázaro Cárdenas, aquel presidente muy cercano al pueblo, que recorría las comunidades, que se pasaba muchas veces la noche sentado en torno a una fogata con gente del pueblo, conociendo sus angustias, dándoles respuestas. Y esa gente dice, después de Lázaro Cárdenas, no habíamos tenido un presidente que quisiera al pueblo. Y entonces, aquí tienes a un presidente como es López Obrador, que tiene, por un lado, un discurso halagador. Todos los días dice, el pueblo me quiere, pero yo quiero más al pueblo. Es tonto el que dice que el pueblo es tonto. Yo me arrodillo donde se arrodille el pueblo. Entonces, es todo un discurso que construye esta relación de amor con esos segmentos que se sintieron distanciados, apartados de otros presidentes. Esas son las simbioses. Insensibles. Sí, se da estas simbioses. Y yo diría que hay que reconocer que el presidente toma decisiones que tienen un impacto muy serio sobre las personas y las familias. Pienso desde luego en los incrementos a los salarios. Pienso desde luego en las pensiones. Y quienes tienen un nivel socioeconómico medio o alto, llegan a decir muchas veces que esa gente se vende por cacahuates, que los están maiceando. Y quizá no se dan cuenta del enorme valor que tienen las pensiones sociales para una familia muy pobre.